Bueno, este video va a tratar sobre no ser un metalero de mente cerrada. La gente que escucha nada más un género musical o que en un concierto nada más va a ver una banda. Bueno, cada quien, voy a empezar con eso, cada quien es libre de escuchar lo que quiera, incluso un servidor. A mí nadie me va a obligar a escuchar rock urbano porque es de los pocos subgéneros del rock que no me gusta en lo absoluto. Obviamente pues ni la cumbia, ni el reggaetón, ni los ritmos tropicales, ni mucho menos el narco corridos. Ya específicamente hablando del rock y el metal, pues esos son géneros que tienen muchos estilos dentro de los mismos géneros musicales. Actualmente ya en este año 2020 tenemos una infinidad de estilos. Pues puedes escoger hasta la forma de cantar de una banda. Por ejemplo, si una banda no te gusta, el vocalista es de Trash Metal, pero no te gusta ese vocalista. Ya puedes escoger otra banda también de Trash Metal, pero con otro vocalista que te gusta más como canta. Es solamente un ejemplo. Yo como consejo, como camaradas de cuenta que estamos platicando frente a frente, yo te diría. Pues yo pienso que deberías darte la oportunidad de escuchar otros géneros musicales dentro del rock y el metal. Pues aquí tienes una amplia gama de estilos y de bandas de cualquier país del mundo que puedes escuchar. Existiendo un espectro musical tan grande, puedes escoger muchas bandas o muchos estilos que te puedan agradar y que no necesariamente te quedes estancado. Vamos a poner un ejemplo que he visto muy clásico. En la gente que solamente escucha metal extremo. Por allá de cuando yo tenía 20 años, les estoy hablando de hace 17 años, pues yo era muy cerrado precisamente a escuchar solamente, como lo que les digo, géneros de metal extremo. Lo único que quería era buscar más, indagar más dentro de lo más podridón, lo más pesado, lo más extremo, lo más rápido o lo más lento, pero pesado. Bueno, ya actualmente con las redes sociales y las plataformas digitales ya es muy distinto, pero antes, pues al no existir tantas facilidades, pues era más difícil indagar dentro de otros estilos musicales que no fueran los que no podías conseguir o los únicos que podías conseguir, pues a manera de intercambio de cassettes, de discos, de venidos, etc. Pero llegué a un punto en el que dije, bueno, ok, ya escuché bastante de este. Es un universo tan grande, el rock y el metal, que sí se me hace absurdo quedarte solamente en un solo género. Para que te puedas dar la oportunidad de conocer otras bandas que quizás te puedan llegar a gustar inclusive más. Y esto es en pro del género musical, para que inclusive en festivales la gente vaya a ver, no solamente, y esto también es otra cosa que quería mencionar, no solamente vaya a ver una banda que, es que yo nada más quería ver a Manuel, no, yo nada más quería ver a Slipknot. Bueno, esto se me hace algo bastante ridículo, o sea, el que pagues un boleto de un festival solamente para ver a una, dos o tres bandas, inclusive gente que nada más te conoce tres rolas de la banda que supuestamente es fan, y pues solamente cantan ahí las más emblemáticas. Ahí sí ya se dice, merecen la palabra posers, ahí sí ya es una auténtica jalada pagar un boleto para nada más ver a dos o tres banditas, y pues no, hay que conocer más, hay que explorar más dentro del género. He escuchado a gente mencionar, por ejemplo, inclusive en el México Metal Fest, que solamente querían ver a Emperor el año pasado, y dije, no manches, o sea, ¿cómo es posible que nada más paguen un boleto, vayan a esperar horas hasta que empiece Emperor? Literal, hay gente que nada más va a ver una banda, dos o tres bandas y ya, ¿no? Entonces básicamente el mensaje es este, ¿no? Te podrías estar perdiendo de algo muy interesante para ti, si este, si te cierras en un solo estilo, en un género, en una banda, inclusive, porque bueno, hay gente que solamente escucha una sola banda, pero bueno, esto solamente es como consejo de compas, de camaradas, de banda, como dicen muchos, de rocker a rocker, de metalero a metalero, este, escucha lo más que puedas, eso te lo aconsejaría, pero pues obviamente cada uno de ustedes sabrá lo que quiere escuchar. Por ahí un cuate me mencionó, este, que solamente le gusta escuchar suscriptor aquí del canal, metal extremo, metal rápido, pues yo te invitaría, obviamente, pues, me imagino, a lo mejor ya exploraste dentro del rock más tradicional, pero pues que te des la oportunidad de escuchar otro tipo de rock y de metal, aunque sea lento, pero pues, bueno, cada quien, ¿no? Hay de gustos a gustos, inclusive los años, conforme vas creciendo, a lo mejor ahorita piensas que nada más vas a escuchar metal veloz, pero quizás más adelante ya le empiezas a agarrar más saborcito a esos riffs lentos, sencillos, pero directos, inclusive hay mucha gente que le tira hate a Six Feet Under por ser una banda lenta, una banda, este, con riffs sencillones, pero que, pues, a mí es una de las bandas que más me gustan, o uno de los estilos que más me gustan dentro del death metal, este llamado Death and Roll, y que, sin embargo, este, aunque no es de lo más técnico, lo más progresivo, pues es del disfrute de un servidor, este, disfruto bastante también esos riffs, así como disfruto de las bandas muy técnicas, inclusive hay bandas muy atascadas que te meten mil notas, y, pues, a mí en lo particular, así como que te digo, bueno, pues, pues bien, o sea, está chido, pero no hay un momento en el que puedes mover la cabeza y rockear, o meterte al slam, porque como que no dan esa oportunidad tan abrupta que es su música, y que, pues, es música de apreciación, yo así le digo, yo así denomino ese tipo de agrupaciones como música de apreciación, otro ejemplo que les voy a poner ya para terminar este video es Tool, una banda que yo ya he dicho aquí en el canal que no es de mi total agrado, sin embargo, pues, sí me he dado la oportunidad de escuchar sus trabajos, y mi perspectiva de la banda ya mejoró un poco más, no es de las bandas que más me gustan, aún así analizando sus trabajos, escuchándolos, 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 ya sé que tienen muchas cosas bastante interesantes en las que hay que indagar, una banda con álbums conceptuales de principio de carrera, inclusive hasta el último trabajo que sacaron, que fue muy sonado, vamos, su feeling, el feeling, bueno, yo no lo siento de parte de Tool, y eso no significa que no me gusten bandas de metal progresivo, sin embargo, bueno, me di la tarea, me di la oportunidad de escuchar mejor a Tool, y ya tengo una perspectiva o una mejor visión de lo que es Tool, entonces, este, se puede decir que es de esas bandas de disfrute para mí, que no es de las tops personales, pero que, este, tampoco es de las que desecho completamente, ¿no? Un The Ring Townsend, que ya lo he escuchado, ya lo he mencionado muchísimas veces aquí, lo he escuchado bastante, pues, también es de metal progresivo, un Opeth, que a mí en lo particular me gustan bastante, y que sí me generan ese feeling, que no me podría generar un tour, con todo y toda esa complejidad en su música, en la cual la ejecutan, y que yo estoy consciente, son músicos muy capaces de primer nivel, pero que, pues, eso no quiere decir tampoco de que sea del gusto particular de un servidor, pero me di la oportunidad de escucharlos, y pues ya tengo una mejor perspectiva de su música. Ese es el mensaje que quiero dar en este video, date la oportunidad de escuchar a más bandas, de ir a los festivales, escuchar a más bandas que a lo mejor no conozcas, sobre todo inclusive al metal nacional, al mexicano, al latinoamericano, que a lo mejor podrían inclusive algunas bandas, este, gustarte más, que algunas de las bandas estelares, ya encumbradas, o que a lo mejor no te lleguen a gustar más, pero que digas, ah, caray, pues aquí hay algo interesante, ¿no? Esa es una invitación, solamente un consejo de... pues otra persona que es, este, entusiasta de estos estilos musicales. Muchísimas gracias, que estén muy bien, y, pues, este, los invito a que participen aquí en los comentarios, qué es lo que opinan acerca de lo que acabo de mencionar, acerca de, pues, el estar cerrado solamente en un género, o un estilo del metal, o un estilo del rock, y no abrirse a escuchar muchos aspectos del mismo, que ahí te estás perdiendo de muchas cosas interesantes, solamente por estar enfrascado en algo. Entonces, bueno, muchísimas gracias, que estén muy bien, y si es la primera vez que llegas a este canal por medio de este video, bueno, te invito a que, a que cheques el contenido del mismo. Si te gusta, bueno, te agradecería enormemente tu suscripción, y que des un clic en la campanita de, pues, las notificaciones para que te lleguen todos los videos que voy sacando durante la semana. Muchísimas gracias, que estén muy bien, y saludos. Bye. Bye.